11, su fundación y televisión española acaban de presentar la serie Capacitados, en la que diversos rostros populares del mundo del arte, la cultura y el deporte aceptan vivir una jornada de su vida con una discapacidad. El primero de los capítulos que se emite semanalmente desde el domingo 30 de septiembre a las 20 horas está protagonizado por la actriz Carmen Machi, quien acepta realizar su trabajo de actriz privada del sentido de la vista. Tal y como ella misma ha reconocido su participación en la serie, le ha enseñado que vivir es adaptarse. Fue una experiencia fantástica y sobre todo que creo que dice mucho, creo que va a ser una cosa muy positiva, no es nada gratuito, va a servir para muchas cosas y sobre todo que da igual, la capacidad que el ser humano tiene para adaptarse es enorme, vivir es adaptarse y eso lo aprendí y me lo han enseñado gente que son ciegos. Producida por Ovidio para Televisión Española, con la colaboración de la ONCE, Capacitados, es una serie documental de 13 capítulos de 30 minutos en los que se abordan todas las discapacidades. Cada uno de los protagonistas asume desinteresadamente este desafío ante el espectador y para ello cuentan con la ayuda de personas que sí la tienen de verdad. Una experiencia que para Kike Camín, productor de la serie, ha sido beneficiosa para todos. No es fácil para mucha gente aceptar el reto de ponerse con una discapacidad autodipuesta durante un día y desarrollar una parte de su actividad o de su trabajo. Yo creo que hay que tener, da una cierta inseguridad al principio, porque yo creo que todas las experiencias que ha habido, todo el mundo sabe realmente muy enriquecido de la experiencia. Para el vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, la serie Capacitados es una oportunidad para que las personas con discapacidad se hagan más visibles a la sociedad. Nunca serán suficientes las oportunidades que busquemos o los disculpas, argumentos, ganchos para poder contar estas cosas y para que a las personas con discapacidad se les vea en sus capacidades y se vea que pueden hacer muchas cosas. No nos quedamos en lo que no pueden hacer. En opinión de Carmen Bodega, responsable de participación ciudadana de la 2 de Televisión Española, Capacitados es una puerta hacia la normalización. Queremos seguir trabajando en ese camino, en el de la normalización. Y me parece que este programa lo que señala es ese camino, ¿no? La normalización y la integración y conseguir ver más allá de nuestras diferencias e identificar antes las capacidades del otro que sus debilidades, ¿no? Capacitados es una serie positiva que pone de relieve a las capacidades de las personas con discapacidad, dejando atrás los estereotipos a los que se enfrentan estas personas, partiendo de la idea de ponerse en el lugar del otro. Es una serie que gira fundamentalmente alrededor de un ejercicio básico y elemental, que es ponerse en el lugar del otro para entender que básicamente es la distancia que hay que salvar entre el conjunto de la sociedad y determinados colectivos. Entender es un problema fundamentalmente de comunicación. A este ejercicio de empatía con la vida diaria de las personas con diferentes tipos de discapacidad, se han prestado el actor Guillermo Campra, el futbolista Roberto Soldado, el jugador de baloncesto Rudy Fernández, los alcaldes de Barcelona y de Ávila, Xavier Trías y Miguel Ángel García Nieto, y la fotógrafa y artista plástica Oukalele, quien asegura que ha sido una experiencia inolvidable. La persona con la que estuve, con Carme Oye, me tocaba de una manera que me transmitía muchísimo amor, o quizá al no verla, o sea, cuando te ves te vas transmitiendo amor a lo mejor con la mirada o con un gesto, pero aquí como no puedes mirarte ni nada, tienes que tocarte, ¿no? Y es una forma de tocar, como de mucho amor, ¿no? De darte seguridad. Miguel Ángel García Nieto, alcalde de Ávila, ciudad ejemplo de patrimonio accesible, ha asegurado que sería bueno que en España se siga avanzando en accesibilidad universal. Yo lo único que le digo al resto de ciudades es que hacerlo bien y hacerlo mal cuesta lo mismo, y por lo tanto que se asesoren, que se fíen de las personas que sufren cada día, que llamen a personas con discapacidad, que las hay en todos los sitios, y que sean capaces de dejarse imbuir por la enseñanza que supone escuchar a una persona con discapacidad. Además de los domingos a las 20 horas en la 2, capacitados podrá verse y simultáneamente en video streaming en Internet, visitando la página de Televisión Española La Carta, www.rtve.es barra a la carta, así como en la emisión repetida de los sábados a las 13.30 horas, y en otras reposiciones sin horario establecido a lo largo de la semana.